La PAU es una prueba muy temida por todos los que se han presentado a la misma. Cierto es que nos dicen que se pasa fatal, que te la jugas mucho, pero desde el Servicio de Orientación Universitaria te vamos a dar unas pautas para que la superes con éxito. En primer lugar comprueba dónde te examinas, en qué centro, en qué aula. Si puedes visítala con antelación para sentirte más seguro y más tranquilo. Sé puntual, levántate con tiempo el día del examen, desayuna tranquilamente y por supuesto acude como mínimo media con media hora de antelación. Prepárate, evita cualquier momento de nervios y angustia, por eso es importante que organices todo lo que necesitas para el examen el día de antes. Prepara los bolis, prepara calculadora, prepara diccionario, prepara material técnico y sobre todo no olvides tu DNI. Descansa y aliméntate bien. Acuéstate pronto la noche anterior, procura descansar y descansado pues te ayudará a estar más preparado y pensar con más claridad. Es importante que te alimentes bien pues te dará la energía para superar todas las pruebas. Y durante el examen confía en tu capacidad. Deja a un lado los pensamientos negativos, confía en ti, has estado todo el año preparándote para esta prueba, has estudiado mucho y por lo tanto lo vas a hacer bien. Concéntrate en la prueba, escucha bien las instrucciones del tribunal, te darán pautas para hacer bien el examen. Por otro lado lee bien las preguntas, comprueba qué es lo que te están preguntando, subraya palabras clave y de esa manera podrás ir mejor a las respuestas. Haz un buen examen, haz una buena presentación del examen, estructura bien las preguntas, realiza un guión antes de contestar, evita cometer faltas de ortografía, procura que esté limpio y que dé gusto corregirlo, eso te va a ayudar mucho en mejorar tu puntuación. Organiza bien el tiempo para que puedas repartirlo entre las diferentes preguntas. Comienza por las más sencillas y pasa después al resto. Controla los nervios, intenta respirar profundamente antes de cada examen, te ayudará a bajar el ritmo cardíaco y te ayudará a bajar la ansiedad. Evita también los corrillos de compañeros antes de la de cada prueba porque así irás más tranquilo y te ayudará a estar más calmado. Y si te bloqueas, si te quedas en blanco para y respira un minuto, pasa a la siguiente pregunta y cuando te sientas bien, cuando te sientas más calmado, retómala y verás como ya la tienes. Estos son algunos de los consejos para superar con éxito la PAO. Te recomendamos pues que hagas los últimos repasos, pero seguro que lo vas a conseguir. Muchísima suerte.